Hola, muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez un tanto diferente. Hoy vamos a empezar con una serie de videos en la que analizaremos personajes del proyecto Tenkaichi 4. Y como no, le damos inicio a la serie con Cell, uno de los personajes que más polémica generó al momento de salir la beta. ¿Pero realmente vieron cómo el personaje fue modificado? Investiguemos un poco más al androide perfecto. Comencemos conociendo su ramificación. Este Cell es la evolución de dos formas anteriores, conocidas como Cell Imperfecto y Cell Semi Perfecto. Las estadísticas del personaje son muy balanceadas, teniendo como habilidad destacada el uso de la energía, mejorando así sus ráfagas de ki, así como sus superataques. Las skins que posee Cell hacen referencia a su estado al regresar de la explosión, habiendo regenerado su forma perfecta con algo más de poder, y la forma perfecta que alcanza luego de absorber a 10 de la explosión. Sin embargo, el modo héroe también nos trae a este personaje como jefe no jugable, convertido en modo villano por la magia oscura de Demigra y Towa. Sin mucho más que agregar, lo dejo con un gameplay para que puedan observar cómo se combinaron y balancearon los aspectos de ambos Cell para dejarlos convertidos en este único y gran personaje. Saludos, y gran abrazo de mi parte. Celera saying hunting. Celera y ayudar ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.